La Guardia Civil investiga unas tarjetas opacas de una fundación de la Junta de Andalucía. Las sospechas de los investigadores les han llevado hasta un prostíbulo de Sevilla. Comidas en restaurantes, alojamiento, reparación de vehículos y, como no, un pago en un prostíbulo, en concreto en este de Sevilla, ahora ya en ruinas. Esos cargos en una tarjeta opaca son los que investiga la UCO. La cuenta de donde salían los fondos pertenece a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, pero no se sabe quién es el que la utilizaba. Según una empleada de la propia fundación, el único que la tenía era el director, es este hombre, Fernando Villén. Esta es una de las incógnitas que no han podido despejar todavía los agentes, pero hay más. Tampoco han podido saber cuánto se ha gastado con esa tarjeta y si hay más de una. La presidenta de la Junta de Andalucía tiene la obligación de explicar, traer el estadillo de movimientos y, lo segundo, decir si hay más tarjetas. La Fiscalía Anticorrupción y una jueza han pedido a la Junta de Andalucía todos los movimientos de esa o esas tarjetas, pero de momento no hay respuesta.